Tu mirada me provoca Tu hermoso cuerpo me enloquece Eres como un ángel que llegó hasta mi balcón Y me cautivó completamente Quiero que tú sepas que sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas y me des una oportunidad Eres tú, mi otra mitad Eres tú, lo que yo quiero de verdad Eres tú, quien se robó mi corazón Eres tú, la reina de mi amor Eres tú Tu mirada me provoca Tu hermoso cuerpo me enloquece Eres como un ángel que llegó hasta mi balcón Y me cautivó completamente Quiero que tú sepas que sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas y me des una oportunidad Eres tú, mi otra mitad Eres tú, la que yo quiero de verdad Eres tú, quien se robó mi corazón Eres tú, la reina de mi amor Eres tú, eres tú Eres tú, la tu founder Yres tú, la que yo quiero de verdad